Con el debido respeto, señor presidente, y respetando el planteamiento hecho por el señor diputado, jefe de grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional, pero por el orden, el Partido Demócrata Cristiano solicita que continuemos con el proceso que ya se había emprendido. Quiero leer nada más por el orden un tuit del señor presidente de la República que dice así, como jefe de Estado hago un llamado a los diputados de la Asamblea que no voten por José Apolónio Tobar como procurador de derechos humanos por tener expedientes abiertos en la Fiscalía General y no estar apto para desempeñar tan importante cargo. El pueblo salvoreño los está observando. Esta petición no la hago como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado. Esta es una república, compañeros diputados, no se trata de un emperador, y por el orden solicito, con el debido respeto, que continúe el proceso de este órgano de gobierno. Muchas gracias, señor presidente y colegas diputados.